La presencia del público fue muy importante al punto de que ya el día sábado habíamos cubierto absolutamente todos los gastos de la criolla, gastos que alcanzan unos 16 millones y medio de pesos. Es una fiesta que tiene una inversión importante, pero lo bueno es que la inversión se sostiene con la fiesta misma. De todas formas, el clima no contribuyó como para superar la cantidad de visitantes del año anterior. Pensamos que vamos a quedar un poco por debajo del año pasado en la venta de entradas. Estamos estimando unas 130.000 a 140.000 entradas vendidas y cerca de 200.000 personas en el predio. Durante esta jornada se produjeron dos incidentes. Hubo una protesta, lo que nos preocupó es que entraran menores sin identificación en el medio de la fajina del ruedo con los animales, con todo el trabajo, pero inmediatamente el propio capataz de tampo lo sacó y después cuando quisimos hablar con ellos, sobre todo para ver el tema de cómo habían ingresado, ya no estaban, habían desaparecido. El otro tuvo que ver con un jinete que resultó golpeado en el tórax. Afortunadamente está fuera de peligro y realizándose los chequeos correspondientes.